Tres partidos en casa, cinco en total y llega el colista que habrá que tener también especial cuidado porque puede ser un partido que la gente pueda pensar que esto está hecho y Sí, de hecho la realidad, quedan cinco partidos, tres en casa, jugamos contra el colista pero la verdad no me preocupa la actitud que debe tener el equipo porque creo que somos conscientes de lo que no jugamos ya y si no nos podemos equivocar otra vez, podemos tener un mal partido, que lo tendremos, que no estemos bien con balón, pero la intensidad, las ganas, la ilusión, el compañerismo, cómo estamos últimamente, eso es innegociable aparte no amenazo a ello pero le he dicho que el jugador que no esté con la intensidad que creo yo que debe estar todos estos partidos, pues se hará cambio en el mismo partido, se hará cambio en el partido siguiente y son conscientes y de verdad creo que son conscientes porque lo hemos pasado mal porque estamos ahora en un buen momento, estamos alargando mucho la racha y eso es bueno, el domingo nos ha enfrentado a un buen rival que aunque vaya último con el nuevo entrenador lleva buenos números, le ganó en Utrera, ganó al Pozo Blanco en casa, empató a Torrión-Torbollullo y va a ser un partido difícil y como todo en esta categoría, como en estos últimos partidos, mira la gente de abajo que están apretando mucho, gente que se creían que estaba ya salvada y los resultados de abajo están acercándolos al descenso y bueno, hacer nuestro partido, nosotros no jugamos mañana el domingo contra el cabecense, nosotros jugamos el domingo con el más tres y el ganar y el seguir ganando y el seguir con esa competitividad, tendremos mal partido seguramente algún día, pero esa intensidad nuestra, bueno nuestra no de ellos que han metido, esa marcha que han metido, ya es innegociable y no nos podemos equivocar y yo soy el que tengo que hacer que no se equivoquen ¿Estás tranquilo? ¿Quieres a todo el mundo 100% enchufado pero estás tranquilo en ese aspecto? Sí, estoy tranquilo porque los veo entrenar y los veo con ganas, los veo ilusionados, los veo motivados, han metido una marcha más en el fútbol, están compitiendo el otro día en Ceuta se hincharon de correr, hay minutos 90 y algo que decían que físicamente llegamos mal y corría, yo no sé dónde sacan muchas veces la energía hay jugadores que tienen una energía impresionante con mucho margen de tiempo y que hay jugadores que se pueden relajar, ellos sabrán y hay mucha competitividad, ahora sí puedo mirar atrás y veo gente que pueden salir perfectamente, hay mucha competencia y ahora sería muy, no sería de ser listo él intentar bajar el ritmo porque ahora viene lo más bonito de lo que nos queda y espero que estén concentrados, de verdad lo espero y estoy convencido de que vamos a jugar el ritmo y la intensidad que necesitamos y aquí soy yo para decírselo, para subrayarlo y el que no esté a esa intensidad o que no está últimamente caracterizando pues tendrá que ser otro compañero Lucena y Pozo Blanco están fallando en las últimas semanas, ustedes está ahí con una racha muy buena, una dinámica muy buena miras y a la segunda plaza, evidentemente Sí, hombre, claro, ahora cuando te ponen un partido de cualquier equipo, tanto para arriba como para abajo, está un partido Sí, por eso, estamos ahí y nosotros, nuestra intención es el domingo hacer buen partido, competir como estamos compitiendo si es jugando a un buen fútbol como estamos haciendo, pues mucho mejor, ganar y no con buenas sensaciones la gente se vea incontenta y a esperar los demás resultados, está claro que nosotros vamos a pelear hasta el último segundo está más alto posible, esa es nuestra idea, pero la más cercana es ganar el arcabecense, como te he dicho que con el nuevo entrenador ha mejorado mucho el número, creo que hemos encontrado un arcabecense diferente a la primera vuelta y seguro que no va a ser un partido complicado ¿Qué tenéis que hacer para sumar el tema? Pues ser nosotros, ser nosotros, nosotros miramos al rival, por supuesto, mandamos información al equipo del rival pero sobre todo mandamos mucha información nuestra, dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que seguir creciendo y en ese equipo, lo pongo a pensar esta mañana, en ese sentido hemos mejorado mucho en el balón parado, en las transiciones, en un juego por dentro, un juego por fuera tenemos más alternativas, la vigilancia ofensiva, defensivamente estamos bien, la portería cero mantenido entonces hemos mejorado y al final cuando mejoran en muchas situaciones, en muchas fases de los partidos pues está más cerca del resultado ¿Y está el equipo en el punto que tú querías a esas alturas? porque evidentemente ha habido de muy a menos a más Yo mínimo, mínimo al equipo le falta un punto más y sí, sí, yo al equipo, lo que más me gusta del equipo es que tiene margen de crecimiento creo que otros equipos ya han llegado ya a su límite y mínimo a este equipo le tiene un puntito más de crecimiento y si digo dos, no sé si me equivoco porque son capaces, porque los conozco y son capaces ¿Y crees que da tiempo en estas cinco jornadas que quedan para afrontar ese play-off? Sí, por supuesto, da tiempo, da tiempo después de los play-offs es muy complicado yo he jugado muchos play-offs, yo he sido de los que he jugado muchos play-offs y he tenido pocos ascensos y otros compañeros míos de mi época que han jugado menos play-offs y han tenido muchos ascensos los play-offs son complicados, pero ahora estamos pensando en el cabecense de verdad, lo digo de verdad porque podemos quedar lo más hartos posible y tenemos posibilidades gracias al trabajo que han hecho los chicos en los últimos meses tengo posibilidades de esa segunda posición y sería una pena ahora dejarla pasar entonces vamos a pelear, siempre hemos estado humildes cuando estábamos en mal momentos pero la misma tranquilidad, que es lo que me gusta a mí me gusta trabajar tranquilidad, darle a los chicos tranquilidad cuando ganamos muy bien, lo celebramos ese día ya era siguiente y cuando perdemos igual lo hemos hecho igual y es mi mayor satisfacción este año creo que he sido muy estable en ese sentido porque es un sitio difícil y creo que esa estabilidad le ha ayudado a ellos a sacar su mejor rendimiento tú decías hace un mes y medio o dos meses que alcanzar a Jerez evidentemente era más complicado porque no ha fallado tanto pero que a Lucena es igual, ¿no? y al final lo tenéis ahí a... sí, los resultados de Lucena últimamente sorprenden hay cosas que puede pasar pero es normal que Jerez y Lucena subhan peleado en la primera posición en Lucena por los últimos partidos demasiado la racha, dura demasiado negativa no estoy al tanto porque ya como hemos jugado contra ellos ya lo tengo olvidado pero nadie se espera o que el Jerez, el club deportivo hubiera hubiera perdido esos tantos partidos entonces era incansable su mala racha y la buena nuestra no hemos puesto al cansable vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo, por supuesto Benny ha regresado esta semana a los entrenamientos ¿puede llegar para final de temporada o para pre-jov? no lo sabemos estamos muy contentos porque sonríe ayer lo metimos un ratito en el entrenamiento un poquito más de lo normal y le damos su tiempo su tiempo es una cosa delicada hay que estar tranquilos no es nada grave pero es una cosa delicada hay que estar tranquilos y hay que dejarle su tiempo él está con ganas ya lo vemos más sonreír lógicamente un chico tan joven que estaba haciendo un buen año para mí de los más completos de este año el problemilla ese que ha tenido y ya tiene el harta un poco para ir a empezar a correr para estar con el equipo y nada darle su tiempo que esté a gusto y si se ve este año y si él llega porque ya ha mucho tiempo parado llega para ayudarnos bien y si no darle tranquilidad lo importante de verdad en este caso es la salud de él un chico muy querido en el vestuario muy 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 querido a pesar de su timidez la gente lo quiere mucho y nada esperemos nos ayuda nos ayuda afuera nos ayuda afuera y ahora más está más sonriente ¿y tú cómo lo haces en ese regreso? pues yo como te he dicho yo muy contento yo muy contento cuando me dieron que ya iban a entrar los rondos los calentamientos iban a hacer una parte pues muy contento al final un chico muy querido de hecho es tímido y tal pero es querido tiene sus puntillos y nada nos alegramos todos mucho los compañeros se nota que se alegran mucho y nada que nos ayude lo que pueda simplemente con la sonrisa con estar con nosotros ya es una alegría ¿Matín está sancionado? que tiene un partido sancion va a jugar tiene que jugar los dos ¿a ti te hubiera gustado no sé durante la temporada darle a lo mejor más minutos a él o elegiste desde el principio? no, no, no por supuesto por supuesto me hubiera encantado creo que posiblemente sinceramente y no sé si bueno decirlo creo que una de mis déficits este año el no haber cambiado al portero en algún momento pasa que Matías da un rendimiento muy alto Matías tiene mucho carácter en el campo se nota el equipo joven tú con poco carácter Oca ha estado mucho tiempo fuera y Matías es de los que no metían en el campo mucho carácter argentino le gusta ganar cualquier cosa vamos fútbol tenis los viernes y él quiere ganar y aparte ha hecho un rendimiento muy bueno pero creo que tenía que haber hecho algún cambio durante el año no lo he hecho sinceramente Frank mi entrenador portero alguna vez me la ha propuesto y he sido yo el que no no lo he visto pero sí creo que un déficit de la mala yo le sodía mi cuerpo técnico no me importa decirlo durante los últimos meses creo que ahí tiene que haber hecho alguna vez algún cambio porque confiaba mucho en Llamas te digo una cosa en Ceuta si yo hubiera querido si hubiéramos querido a lo mejor hubo a Matías si lo forzamos pero cuando cuando supimos que tenía un poco de molestia ni forzamos porque confiaba mucho en Llamas pero es verdad que Matías nos ha dado un rendimiento muy bueno y ese carácter a mí me gusta mucho y creo que el equipo era necesario con la baja importante de nuestros jugadores Marcelo no era titular en ese momento tampoco y todo eso ha pasado al final es decisión yo tengo la última decisión muchas veces no es fácil más Llamas un tío de verdad ni un problema durante el año ha entrenado un estupendo buen compañero y te da cosilla de que no haberlo sacado algún partido por merecimiento seguro que seguro ha merecido también ha hecho la competencia con Matías que está muy bien tanto de portero y como te digo el tema del carácter Matías tiene un carácter así muy muy visceral es muy vistoso y a mí me gusta que en el campo tengamos algunos jugadores así creo que tienes a los tres centrales ahora disponibles sí, ahora tengo ahora tienes un problema ahí tengo un problemón todo el año con problemas ahí en el central es un problema vamos a contra centrales y así no se mosquea no se mosquea ninguno nada competencia ya está que aprieten que aprieten están haciendo ser uno mejor que a otro el rendimiento ¿por qué rinde mucho? ¿por qué está Marcelo un buen rendimiento? porque tiene a Beto detrás Beto entrenando una maravilla bueno la temporada que ha hecho Beto es muy buena tener a Beto en el banquillo no es fácil y así sucesivamente Tete Pablo Che Carri no me quiero olvidar Javi Díez Parejo los tres centrales hostia que hay Llama Matías mucha competencia y eso es fundamental para el equipo y a mí como entrenador aunque sea muchas veces un marrón porque hay mucha igualdad entre ellos pero tengo que decidir pero es muy bueno es muy bueno y uno de los tres pues el domingo verá el partido al lado mío ¿te atesta recuperar? está ahí no está no está del todo bien está ahí veremos la recuperación afinar el hombro no es no es el pie no es el cuadricep no es nada de pie es de arriba no es nada de pierna es de arriba y veremos cómo llega a ver qué sensaciones tiene él a ver qué sensaciones tiene él ganamos el domingo sin él no creo que pase nada si no llega ¿verdad? kontra